¡Vamos! ¡Soy una perrita! ¡No les damos muy felices! ¡Eres todos los dos años! ¡Por fin, hermanos! ¡El uno de los mejores públicos de Venezuela! ¡Es el público de la victoria! ¡Vamos! ¡ mould! ¡Por Quén meter, dice así! ¡Para!! ¡Más injustamente! ¡No es Muriel! ¡No es SALO! ¡No es Soñar! ¡Vamos! 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 ¡카락! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!